Bueno, en relación a la comisión de investigación, pues ya veremos, porque hoy mismo, esta mañana, por lo que yo sé y lo que me consta, resulta que ahora hay propuestas distintas de comisiones de investigación formuladas de forma también distinta. Pues todos aquellos que lo promueven, pues que se pongan de acuerdo, ya lo veremos. Entenderá usted que yo le diga que como gobern vamos a ser prudentes, ¿no? Porque, claro, si aquellos que defienden crear la comisión de investigación no son capaces de ponerse de acuerdo, pues ellos sabrán. Bueno, nosotros vamos, evidentemente, en este sentido, pues a ser prudentes y a severa cuando se constituya. Y, obviamente, como siempre, el Gobierno de la Generalitat, toda su total predisposición para lo que sea. Esto siempre. Una reunión de carácter cordial donde cada uno, tanto el secretario general del PSOE como el presidente de la Generalitat, han puesto encima de la mesa sus argumentos, sus razones. El presidente, obviamente, ha explicado de dónde venimos en todo el proceso catalán, toda la secuencia, particularmente, de estos últimos años, que realmente esto da sentido en lo que se está planteando desde Cataluña. La idea de que lo que queremos es poder votar y que en este terreno tendría que haber, pues en un contexto democrático, lógicamente, posibilidad de construir consensos.